Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a un nuevo capítulo de Estados Unidos. Aviso desde aquí que va a ser un capítulo cortito, ¿vale? Como los miembros ya saben, y ahora lo sabréis vosotros a partir de este vídeo, acabo de sufrir una intervención quirúrgica, ¿vale? Y entonces no puedo grabar mucho porque básicamente estoy bastante incómodo. Sí que es verdad que me he animado a grabar porque me encuentro relativamente bien y me apetecía grabar porque me apetece, evidentemente es un hobby y es una forma de no pensar tanto en el dolor y demás. Y eso, voy a hacer un vídeo de eso, entre 15 y 20 minutos, que suele ser lo habitual, pero que me voy a regir a esos 15 y 20 minutos para no estresar la zona en la que me he operado que me impide tener una postura correcta y demás, ¿vale? Entonces, nada, en el día de capítulo de hoy vamos a intentar seguir levantando la economía, que en el anterior capítulo conseguimos tener ya un saldo positivo, muy bajito, eso sí, es muy poquito, 1,6 para Estados Unidos, teniendo en cuenta que tenemos que reducir 36 billones de deuda, ¿vale? Seguiremos trabajando en hacer títeres alrededor del globo para intentar fortalecer y como no, el fascismo lo estamos dejando de lado de momento porque lo que me interesa más es el tema económico. Es una putada porque si no convertimos en fascismo va a haber poca acción en la serie, pero si no, pues ya tomaremos alguna decisión que no sea del todo legal y ya está. Pero bueno, intentaremos, eso sí, fortalecer un poquito a la economía y cuando vayamos eso, intentar hacer lo del fascismo. Dicho esto, como siempre, como siempre, como siempre, os recuerdo que podéis darle un buen like al vídeo. Os animo a suscribiros y activar la campanita. Recordad que si queréis ver este contenido con anticipación, si sois miembro del canal, pues tendréis por un eurito al mes, tendréis todos los vídeos con antelación. El otro día me preguntaban precisamente en un vídeo de España, me sorprendió bastante el comentario, que por qué había comentarios en el vídeo de hace 12 días y se había estrenado hace un minuto. Pues precisamente por eso, porque los miembros del canal pueden ver los vídeos con antelación. ¿Vale? Dicho esto, venga, vamos a ello. Vamos a ir a Android Play, de momento lo vamos a dejar al 3 para hacerme un poquito al día. Estamos en 383 de poder político. Está bastante bien, lo que pasa que no lo voy a gastar al momento en subir esto porque ahora mismo estamos en positivo y no quiero cargarme la economía en demasía, aunque ya he visto que está bajando un poquito. Vale. Sobre todo intentar tomar decisiones que no me jodan la economía, lo cual para mí es difícil porque es la primera vez que juego con Estados Unidos y no tido ni papa de inglés, que es uno de mis handicaps. Ojalá entendiera más inglés, me encantaría aprender inglés, pero... Yo y las lenguas extranjeras no nos llevamos bien. Bueno, lo primero que se aprende siempre con las lenguas extranjeras o las lenguas que no son las propias son los insultos, ¿no? Se insultar en italiano, se insultar en inglés e incluso se insultar en francés, pero no se hablar en ninguna de esas tres lenguas. Así que vamos mal en ese sitio. Estamos ahí, como ya sabéis, construyendo cositas para los títeres, para que se fortalezcan. Sabéis que tenemos de títeres a nuestros amigos los argentinos y también tenemos a nuestros amigos los... Básicamente los Afanistán, ¿vale? Lo que le hemos quedado. Sí que es verdad que lo que me gustaría... Y eso es verdad que me gustaría tal vez anexionarlos, ¿no? Porque sí que es verdad que... Bueno, al menos Argentina, ¿sabes? Pero recuerdo que queremos ser un Estados Unidos imperialista. O sea, que imperialista... Que ya son imperialistas, de por sí, pero con países anexionados, ¿sabes? El otro día en el otro capítulo también me decís que anexionaron a México. Perdona, Canadá. Y la verdad es que lo voy a hacer... Lo voy a hacer y lo voy a hacer es anexionarlo poco a poco sin construir, ¿vale? Básicamente, o sea, sin hacer inversiones, porque tampoco creo que haga falta teniendo en cuenta que tenemos un 15%. Tal vez en... Ojo con esto, ¿eh? Esto ha sido culpa mía, pero bueno. Eso es porque he tocado lo otro. Pero bueno, vamos a ver. Eso tal vez era que poder ayudar económicamente al país. Eso está bien, saberlo. Si esa es la opción para ayudar al país. Para ayudar a los países económicamente. Porque significa que puedo ayudar a algunos países quitándoles deuda. A algunos países que me quiera anexionar, efectivamente. Vamos a intentar, como no, seguir aumentando nuestra economía. Tenemos ahí esto, vale. Tenemos bastante de esto. Vamos a poner otro de convoys y diréis, ¿otro de convoys? Sí, otra de convoys. Porque lo que vamos a hacer... Vamos a reducir a Argentina un poquito su autonomía. Y le vamos a dar mil de estos convoys. Este se va reduciendo poco a poco, porque evidentemente le estamos construyendo. A ti también, porque evidentemente estamos haciendo cositas de... Bueno, de darte cositas, aparte de los convoys. Lo que pasa es que, amigos argentinos... Amigos argentinos... Voy a darte... No sé por qué no te estoy dando de esto, pero debería dártelo. Al menos... Pues sí, de momento un 100% porque es el único que le voy a dar armamento. Vale, perfecto. Pues le voy a empezar a usar ese armamento. Y esto, pues, que se siga construyendo, sobre todo en Afanistán, para que empiezan a ser un poquito autosuficientes. Ya que no les puedo repartir porque no tienen puerto. Me gustaría declarar la guerra a Pakistán y poder entrar y básicamente cargarme esto. Hacer títere a Afanistán del todo y tal vez acabar conquistando Pakistán de forma anexionada. Pero, claro, no lo podemos hacer porque no somos fascistas, bla, 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 bla. Vale, Japón, Canadá, España. Estamos influenciando. ¿Cómo va España, por cierto? España, españoles, mucho español, 36%. Japón. Japón, Japón, Japón. Japón. Japón, Japón. 44%. ¿Está creciendo la economía? Sí. No como me gustaría, pero sí. Vamos a quitarle el pico de 16 billones y se lo vamos a meter a la deuda. Que no afectará mucho, pero bueno, al menos vamos reduciendo un poquito. ¿Vale? Y seguiremos evidentemente intentando acumular pasta por si hay alguna otra crisis. Que tampoco es que vayamos muy bollantes. Económicamente tenemos los impuestos bastante altos. Eso es lo que también nos ha ayudado un poquito a salir de esa crisis. Tenemos todo esto súper bajo, que eso es malo evidentemente. Pero bueno, al menos la estabilidad, porque los yankees son muy yankees todos, pues están todos contentitos, más o menos. Vamos a expandir nuestros recursos. Quitaremos ese pico de 2. Seguiremos, como no, haciendo, bueno, cositas básicamente económicas para aumentar nuestro poder económico, a pesar de que, evidentemente, estábamos construyendo. Bahrein le declara la guerra a Arabia Saudí. A ver, Bahrein, es un territorio muy pequeñito, islamista, y estos tampoco que sean la crem de la crem. Como siempre, la península arábiga, bastante inestable. Lo bueno de Estados Unidos es que ganamos una de poder político, que podemos influenciar tres países y ni nos despeinamos. Vale, le damos 1.000 convoys y 432 de M16-4. Lo cual, evidentemente, le va a reducir la autonomía. Vamos, no obstante. No sé si Argentina tiene algo más pendiente de construir, sí, carreteras. Que se construya esas carreteras y también se construya eso. Venga, reducimos ahí 3 billones más. Como digo, no afectan demasiado, pero al menos se va bajando un poquito. Japón es imperialista ahora, ¿eh? Lanzamos una investigación. Esta gente se ha convertido en imperialismo. O sea que ahora aquí Hito, que es el emperador. Bueno, ya era el emperador, pero ahora manda él, básicamente. Y ahora, básicamente. Vale, ya hemos tenido ahí Lo del foco, evidentemente Ahora intentaremos ahorrar un poquito Ojo, 2 millones, 4 Bueno, 2 millones, 4 de ingresos No está mal Vamos avanzando en nuestro objetivo Pasa que, eh, ¿por qué se me acaba de reducir De repente tanto dinero? ¿Esto cuánto cuesta? 27 millones Vale, vamos a ahorrar ahora Ha habido un gasto imprevisto, por lo visto Bueno, vamos a... Permitirnos ahorrar un poquito hacia los 200 billones otra vez Vale, Afanistán, ¿cómo está de deuda? Pregunto Está aquí la deuda Vale, no tiene una deuda muy extensa Aunque la tiene Así que hay que intentar fortalecerlo Un poquito más la economía, eh Y la forma de fortalecerle la economía Es haciéndole fábricas Así que vamos a enviar Estas fábricas hacia aquí arriba Vale, ahí se siguen haciendo las carreteras En Argentina Vamos a subir esta como prioridad Porque ya está a punto de acabar Así que vaya un poquito más rápido Bueno, cierto, eso nos ha aumentado, ¿vale? Bueno, pero que vayan haciéndose Intentamos que Afanistán Sea una región autónoma Y que tenga algo de poder económico Por si en algún momento Tuviéramos que anexionar, ¿sabes? Que no sea un perjuicio para nuestra economía Que es otra forma de jugar, ¿eh? Anexionarse la gente así políticamente Lo que pasa es que, claro Lo de la guerra Le da un poco de chicha al asunto Estamos ahí modernizando Los tanques no están modernizados Porque básicamente no les estoy modernizando Porque tenemos ahora mismo El de segunda o tercera generación El M1-A2-2 Y por aquí tendríamos el tercera generación El M2-A1-MacArthur El M2-A2-2 Evidentemente esto va a aumentar el coste La red va a costar también Pero hay que modernizar estos tanques, ¿no? Venga, vamos a modernizar ya los tanques Con el M2-MacArthur Decíamos M2-MacArthur Lo que no significa que no vaya a hacer tanques antiguos, ¿eh? De hecho vamos a hacer tanques antiguos Los voy a poner justo debajo A ver si lo encontramos ahí Vale, y ahora vamos aquí Y ponemos el antiguo Antiguo, que es el M1-A2-A2 Se me ha puesto en una nueva línea Hola, yo no te he dicho que hagas esto Pero bueno Ahí estamos Vale, y quitamos una y fabricamos Vale, esto se lo vamos a dar a nuestros amigos los argentinos Vale, ¿cuáles son los que estoy produciendo? Pero nada, es que no veo del todo Porque tengo que mover las pantallas Porque a todo esto, aparte de la operación quirúrgica Se me ha fastidiado en las pantallas Tengo que poner una subsecundaria un poquito más grande Y evidentemente Eso ahora Me perjudica un poco la visión Vale, este se sigue reduciendo Y este también Ok ¿Cómo va la influencia en España? 34 Estamos ahorrando un poquito Voy a seguir ahorrando Mínimo hasta los 200 billones Además ahora va a haber este gasto Así que Ahí está Buah, este son 100 billones Es mucho dinero Vamos a hacer este Que de momento no gana No nos genera dinero O sea, no nos genera gasto Y vamos a intentar ahorrar un poquito Si acaso Vale Ya hemos acabado las carreteras ahí En Argentina Ahora faltarán más carreteras por aquí Y sobre todo que eso Que Afganistán empieza a ser un poquito más viable Aunque como vemos ahí Sigue aumentando su deuda Argentina como va Por cierto Con el tema deuda Bueno No es Bueno, de hecho está creciendo económicamente Vale, eso es bueno Pepa Pues mira Vamos a ponerte a ti Un general nuevo Vas a ser tú General nuevo Vamos a ponerte de color negro Que es como el principio de la bandera Afganistán ¿No? Y te vamos a Army No Afgan Army ¿Vale? Afgan Army Y vamos a ver Que material le falta a esta gente Guau De todo La pregunta es ¿Qué es lo que no les falta? A ver Con tan poquito Le hemos hecho fábricas y eso Pero tampoco tendrá gran cosa Aquí está De momento cero De momento cero Hemos hecho cositas Pero todavía no parece que haya surgido efecto Hay que darles un poquito más de cariño A los afganos Vale, perfecto Pues justamente lo que yo necesitaba Era que el juego se saliera ¡Ay, Dios! Ya lo siento, eh Ya sabéis que como os juego una Una acción de No estable del mod Pues me pasa este tipo de cositas Vale Vamos a ver Donde lo hemos dejado Y tampoco le agraemos mucho más el vídeo Por lo que ya os he comentado al principio Pero bueno Me sabe mal Que a veces pasen estas cositas Pero bueno Creo que la partida aún así Se puede seguir disfrutando Ahí veis como mi ordenador tiene unos tiempos de carga Bueno, bastante aceptables Para el mod que es y demás Pero sí que es verdad que Que los tiempos de carga se retrasan bastante con este mod Tened en cuenta que yo tengo El juego y el mod instalados En un M.2 En el WME Debería ir mucho más rápido Evidentemente Con juegos mucho más pesados Me va más rápido Pero bueno Faltaría esa optimización La verdad es que igualmente Aún así Me parece un gran mod Hay gente que le gusta Tiene detractores Y otros que Hay gente que le gusta mucho Pero bueno Vamos a ver Donde lo hemos dejado Y si a ver Teníamos el Como veis La música no se para Y eso es porque Es una música externa Al juego Le puse una música Que fuera continua Porque el mod también Tiene ese problema De que la música Al principio suena Y luego deja de sonar Vale Tenemos problema Manpower Sí, todo eso ya lo sabemos Estamos haciendo Fabricando cositas Antiguas Y no No tenemos El Afghan army Vale No pasa nada Lo que sí Quiero mirar En principio Ya le estoy dando A los tanques ¿No? A ver A ver A ver ¿Desde dónde Ha guardado Esta gente? ¿Qué pasa? Que ni siquiera Ha hecho El momento antiguo Sí, tenemos eso Y tenemos esto Vale Pues nada Toca volver a hacer El tanque ¿No? Ah no Mira, justo se ha quedado Hecho Vale Vamos a hacer Dame un segundo Ah no Ya está hecho esto Vale Entonces ¿Por qué no le estamos Dando armamento a Argentina? Pregunto Se lo volvemos a dar Ya sabéis Un 100% Y tanquecitos El Como decíamos antes Este de aquí Vale Vale Oye Y tenemos algún Veo tanques por aquí Rusos Bueno BTRs Pero no tenemos Nada más antiguo ¿No? Bueno Le podemos dar 100 de estos Ya que estamos Mejoramos ese arrendamiento Bueno Arrendamiento no es Es regalo Vale Vale No sé por qué Ahora tengo dos Ah no Porque es el Afganistán Vale Claro que esto no se lo puedo dar Porque no tienen puerto Ok Al menos a Argentina Así que le podemos dar armamento Vale Ahora sí De nuevo tenemos el Afghan Army Que ahora pues aprovecharemos esto Como decíamos De color negro Y este de aquí Neotreatra Vale Así los tenemos diferenciados Vale chicos Pues dejamos justo el capítulo por aquí Llevamos esos 20 minutos ya citados Hemos vuelto a reparar lo del Afghan Army Ya lo siento que os haya salido el juego Sin más Espero que os haya gustado el capítulo Que lo hayáis disfrutado Y muchas gracias por el apoyo Que le dais al canal día a día Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós